Se te cayó el anillo dentro de un pozo Dicen que quien lo encuentre será tu novio Son cinco los que han ido y mi culo ha vuelto Por mucho que tú llores yo seré el centro 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 Je los de agriculture Yo seré el centro Yo seré el centro Amor y el infierno Bebé, rach el yome, me llame Me llame, me llame, me llame Me llame, me llame Me llame a mi yome, me llame Y me llame, me llame Mi llame, me llame Khlekna me llame Khlekna me llame Khlekna me llame Khlekna me llame Te quili, tadpuri ahabrily Li dawi, dawi akilibi Chihuli, chihuli akilibi Li dawi, dawi akilibi Ki ya esau, adilulau, adilulau Adilulau, adilulau Li dawi akilibi Li dawi akilibi Chihuli, chihuli akilibi La niña se a la rueda, se da la mano, niña te da la vuelta y te encantando Adivina, divina la divinanza, la que encuentra el anillo con quien se casa Con quien se casa, con quien se casa, con quien se casa Con quien se casa, con quien se casa Con quien se casa, con quien se casa Con quien se casa